¡Hola a todos! Hoy os quería contar cuál ha sido para mí el producto, digamos, estrella del año. Un producto que me ha gustado mucho, que me ha ido muy bien y que me seguiré repitiendo, vamos, que me ha gustado mucho. Entonces, sin más dilación, os voy a decir qué ha sido la piedra de alumbre. ¿Veis esto de aquí? Cristal de alumbre. Bien, ya os he hablado de la piedra de alumbre antes, os estuve hablando de ella en el vídeo de los desodorantes. Os estuve explicando más o menos cómo funcionaba, lo que hacía y tal, pero bueno, como ahora os voy a explicar un poquito más en detenimiento cómo me ha funcionado a lo largo del tiempo, pues os vuelvo a recordar más o menos. Si no, os dejaré por aquí el enlace igualmente para que lo veáis, el vídeo este de los desodorantes. Entonces, ¿la piedra de alumbre qué es? Es un desodorante natural que simplemente consiste en una piedrecita. ¿Veis? Tal cual es simplemente... Esto si lo tocáis... Está duro, es una piedra, ¿vale? Tal cual es una piedra pulida. Y la magia de este desodorante es que, aun consistiendo simplemente en una piedra, tiene un efecto muy potente. Porque lo que hace es que le echamos agua, ¿vale? Y al echarle agua, luego nos lo pasamos por las axilas, obviamente. Y lo que hace es no quede... A ver, ¿cómo lo explico, Jolines? No da olor, ¿vale? Es lo típico de los desodorantes que nos echamos. Lo que hacen es echar un olor para tapar el olor del sudor. Y este lo que hace es que elimina el olor a sudor. Entonces... ¡Ay, qué mago! Cuando transpiramos, el efecto que tiene es que las bacterias que tiene el sudor, que son las que provocan el mal olor, pues las elimina, ¿vale? Se las carga. Entonces, cuando transpiramos, seguimos transpirando igual, ¿vale? No es efecto antitranspirante, eso que quede claro. No es el típico desodorante que evita que sudemos. Vamos a seguir transpirando, pero no va a tener ningún olor. Va a ser como agua. O sea, realmente no va a aparecer ni sudor. Y eso es lo bueno que tiene. Que no está tapando un olor con otro nuevo y luego se mezcla y esa cosa... Que tienen los desodorantes normales, estos de perfume y tal. Sino que lo que hace es que elimina las bacterias, con lo cual no va a oler mal. Y luego ya, pues si no estamos acostumbrados a que no huela a nada, pues que queremos que tenga algún olor, pues le podemos poner otro ya encima. Pero ya no estamos tapando el mal olor con otro olor, sino que ya no hay olor y entonces estamos dando un olor nuevo. Es muy diferente porque cuando se empiezan a mezclar los olores, mal asunto. Entonces, lo bueno que tiene esto es que evidentemente es unisex, porque ya os podéis imaginar, se quita el olor, pues da igual, ¿vale? Lo podéis usar tanto chicos como chicas. Y tiene diferentes... hay diferentes marcas, diferentes precios, diferentes formatos. Os cuento un poquito por encima. En el vídeo de los desodorantes, os enseñé este. Como veis, es bastante más pequeño que el que tengo ahora. Y el caso es que este es de 60 gramos, me parece recordar, si es de 60 gramos. Y es de Cap Cosmetics, ¿vale? La marca es Cap Cosmetics. Y me costó 7,10 euros. Todavía tengo la etiqueta, por si acaso volví a hablar en algún momento, la dejé. Y me he comprado otro nuevo porque he tenido un pequeño accidente con este. Y es que se me cayó de una altura bastante considerable. Y a ver si os lo puedo enseñar. Jolines, ahora. Y se me partió, ¿vale? Se me hizo trocitos. Y ahora esto... ¡Ay! Bueno, da igual, luego lo recojo. Y ahora esto, como me lo use, me voy a hacer polvo. ¡Jolín! Se me cae todo hoy, estoy torpe. Vale, entonces, como este se me rompió, me compré este. Que este es de Natural Carol. Y este tiene justamente el doble. O sea, son 120 gramos. Y ya veis que es lo mismo. Es la roquita pulida esta. Y esta me salió más barata. No tengo el precio. Pero como la compré hace relativamente poco, me acuerdo que fueron unos 6 euros... 6 euros con 30, 6 euros y medio o algo así. O sea, que ya veis que es más barata incluso que esta de 60 gramos de Kat Cosmetics. Y es porque esta marca es bastante nueva. Ha salido hace relativamente poco. Y además es una marca española. Así que... Si os interesa, la marca es Natural Carol. Sé que tiene más cositas aparte de... Y eso que os decía, la podéis encontrar tanto en herbolarios como en tiendas especializadas en cosmética natural. El pequeñito de Kat Cosmetics lo compré en una tienda de cosmética y el de Natural Carol lo compré en un herbolario. Y muy importante. Cuando miréis la etiqueta... A ver... En la parte de ingredientes... No sé si lo vais a ver... Pero... Si tenéis vista del INCE a lo mejor lo veis. Da igual, os lo leo yo. El caso es que en ingredientes tenéis que mirar que ponga Potassium Alum. ¿Vale? Potassium Alum es el nombre que tiene la piedra esta de alumbre. Si en la lista de ingredientes... O sea, va a poner simplemente eso. No va a poner nada más. Como mucho va a poner Potassium Alum y agua. Que en este caso pone eso. Si pusiera Ammonium Alum... No os lo recomiendo porque no es la piedra natural de alumbre. Es una piedra sintética que imita la de alumbre. Pero... Es otra cosa, ¿vale? La venden como cristal de alumbre, mineral de alumbre o algo así. Pero realmente no es la piedra natural tal cual. Esto simplemente han cogido la piedra, la han pulido para que no tenga las... La... Para que no nos haga daño, vamos. Para que sea fácil usarlo. Y ya está. Nada más. Lo podéis encontrar en este formato. Sé que también está en polvo. Y sé que también está la piedra tal cual. Sin pulir ni nada. Pero bueno. Yo por lo que he ido probando y tal. Me ha parecido más cómodo el formato este. Pero bueno. Que si os interesa. Simplemente que se lo veáis eso. Que hay más formatos. Y luego también hay desodorantes que lo incluyen. Y todo eso, ¿vale? Pero... Por mi experiencia os digo que lo que me ha ido genial ha sido... La piedra esta pulida tal cual, ¿vale? Y ya está. Antes de cargarme la casa voy a dejar el vídeo ya. Y ya está. Cualquier cosa que me queráis decir. Ya sabéis que estoy por aquí. Y nada. Feliz año. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Bye, bye.